Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. El colportaje es una plataforma que brinda a los universitarios la oportunidad de experimentar el servicio a los demás por medio de la distribución de contenido impreso. Contenido que cambia la vida de quienes lo adquieren y que además genera recurso para los estudiantes para ayudarse en su proyecto educativo. Este trabajo, además de misionero, es un importante motor de emprendimiento. No sé si te ha pasado que empiezas algún proyecto con algún propósito en específico y terminas descubriendo otro completamente diferente. Esa es la historia de nuestro invitado de hoy, Andrés Besares, quien descubrió un nuevo estilo de vida a través de su experiencia en el colportaje. Hola Andrés, bienvenido. Hola Brenda, muchas gracias por tu bienvenida. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Estudias medicina en la Universidad de Montemorel? Así es, estudio el quinto año de medicina, noveno semestre ya, pasa volando el tiempo, ¿puedes creerlo? Así es. Y sí, estudio medicina. ¿Y cuánto tiempo llevas colportando? Comencé a colportar más o menos a los 14 años. A los 14 años. Estamos hablando unos 9 años. 9 años. Tiene aproximadamente. Fue en la secundaria cuando recuerdo que nos dijo una persona que íbamos a abrir un club de colportores y dije yo... Quiero saber de qué se trata. Quiero saber de qué se trata ese asunto, exactamente. ¿Y en qué lugares has podido colportar durante estos 9 años? Ok, durante los 9 años, en Chiapas. En Chiapas es donde más he colportado, en diferentes puntos de Chiapas. En Guatemala tuve la oportunidad también de estar colportando. Cuando vengo a la Universidad de Montemorelos, que es el emprendimiento que conocí para venir a la Universidad de Montemorelos, ahí fue donde fui a colportar a Monterrey, colporté en su momento en Mexicali mi primer verano. Un calor. Mucho calor. Es un calor horrible estar ahí en Mexicali. Y después de eso estuve en Veracruz como director asociado. También he estado en Jalisco, hermosa tierra. ¿Te gusta Guadalajara? Conozco Guadalajara y he disfrutado. Es un bonito lugar, no lo estoy haciendo promoción a Guadalajara, pero es muy bonito. Jalisco, Colima, Nayarit. Y también he podido estar en Ciudad Obregón, Sonora, en un evento, una ocasión, y en Ciudad de México. En la UNAM estuvimos con el emprendimiento de Emprendum, de colportaje. O sea que has tenido la oportunidad prácticamente de ir por toda la República con este proyecto del colportaje. Y cabe destacar también, gracias a Dios, por la oportunidad de haber ido a Estados Unidos. Ok, y me llamó la atención cuando conocí de tu historia que este último verano no ibas a colportar, pero no te pudiste escapar, como que una vez colportor, siempre colportor. Sí, tienes toda la razón. Como dice un amigo y líder, Carlos Gastelum, dice que una vez emprendum, siempre emprendum. Y realmente este verano yo quería como realizar otra actividad. Ya sabes que pronto me va a tocar ir primeramente, Dios, a la especialidad y probablemente ella no vaya a colportar tanto, o no sé, por lo mismo que pasó este verano. Dije yo, quiero hacer algo diferente, quería ir al norte de Estados Unidos a conocer un lugar, personas, aprender un poco más del inglés, hacer un poco de hiking allá por las montañas. Sí. Y terminé colportando. ¿Cómo se dio esta oportunidad? Fue curioso, estuve en una ciudad, fue una ciudad donde estuve la mayor cantidad de tiempo del verano. Y en esa ciudad me topaba todos los días con personas que iban a sus trabajos y se la pasaban encerrada todo un día en una fábrica. Imagínate esas personas que normalmente tienen estrés, tienen depresión, tienen obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. Por ahí escucharon que yo estudiaba medicina. Ya, el médico que iban a consultar. Claro, y yo así de que no soy médico, todavía voy, espérenme tantito, voy en cuarto año de medicina, voy a pasar a quinto año de medicina, apenas hice dar aspirina, ¿no? Y entonces fue donde las personas todos los días agarraban y me preguntaban, ¿qué puedo tomar, doctor? ¿Qué puedo hacer? Y el boom fue cuando un día tomé algo del poder medicinal de las plantas y algo que también he aprendido con los años ahí en la vida. Y les hice algo del poder medicinal de las plantas y algo del poder medicinal de los alimentos, libros que manejamos como colportores. Y la señora se curó, se puso bien de la garganta. Cuando se pone bien de la garganta la señora con eso fue más boom, porque todo el tiempo preguntaban. Sí. Un día después de dos meses, pensé, ¿por qué no les traigo a estas personas la información tan valiosa que distribuyo en México? Sí, claro. Y que distribuí en otra parte, en Miami. ¿Por qué no tienen acceso a eso las personas? Y vi la forma de llevar hacia allá lo que se tenía que llevar, los libros. Y en ese momento, di una plática de diez minutos, pedí permiso a su comida y las personas les hablé sobre diabetes y terminé colportando. Las personas llevaron, solo una señora no compró libros de las más de 50 personas que habían ahí en ese lugar. Así que básicamente les dejaste un amigo. Claro. Porque ahí hay algunas personas que comparan un libro con un amigo, ya que siempre están ahí los libros para cuando tú quieras consultarlos, pasar tiempo con sus páginas y aprendiendo de ellos, te dan buenos consejos, etcétera. Claro que sí. ¿Qué te parece que vamos a la sección un libro, un amigo, donde tú nos vas a explicar por qué Dulcemente Saludable es tu libro favorito para compartir con otro? Claro que sí. Vamos. Mi libro Mejor Amigo. Bueno, Dulcemente Saludable. ¿Por qué? Te lo voy a platicar. Imagínate que estás buscando a alguien que te enseñe a comer en una época, siglo XXI, donde enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y cáncer están a la vuelta de la esquina. Tu alimentación influye mucho en esto. Entonces, aquí vas a encontrar en cinco secciones. Y lo que más me gusta este libro hoy es curioso, que en la parte última es donde va a venir el índice. No solamente eso, sino también consejos de salud. Y vienen los postres, ensaladas, recetas principales, saludables, consejos de salud, platos principales como lo que es una beringena al horno o un arroz al cilantro. ¿Por qué es que en una época donde estamos tan acelerados necesitamos poco tiempo para cocinar algo saludable, cuidar nuestra salud y qué mejor que un libro que nos enseña a comer saludable rápido y barato en poco tiempo? Dulcemente Saludable. Por eso me encanta. Una buena estrategia para ti y para tu familia. Ahora ya sabemos por qué Dulcemente Saludable es el libro favorito de Andrés para compartir. Pero de seguro que para compartir este tipo de material, Andrés, tú tienes una rutina y hay algo que no puede faltar. Cuéntanos qué es. Preparación espiritual, física y mental. Es parte importante. Pero de todo esto, lo que hace el boom es la preparación espiritual desde un día antes. Una noche antes es el éxito del siguiente día. Y eso lo empecé a pensar en los últimos años que me he dedicado a colportar. Lo aprendí después de muchos nos, después de muchas experiencias. Te enseña eso, que el éxito es desde una noche antes. Con tu devoción también en la mañana, eso impacta demasiado tu resultado del día. Pero lo que lees en la noche, la actividad que haces antes de dormir, si es leer, en vez de estar checando el WhatsApp nada más o viendo videos divertidos, que son muy buenos también para tener un buen humor durante el día que viene o dormir rico. Pero lo importante es la lectura, la lectura de la Biblia, la lectura de tu devoción, tu devoción personal con Dios. Porque eso te ayuda a tener firmeza cuando las cosas se ponen difíciles. Dices que lo experimentaste en los últimos años. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes que haya impactado esta dependencia que tienes con Dios en el colportaje? Yo creo que una de las anécdotas más fuertes es la de Miami. Y fue la resiliencia que Dios me ha ayudado a adquirir durante los años. Porque en Miami yo iba casi un mes trabajando y no había resultados. Solo había sacado lo de la mitad de los vuelos, ¿te imaginas? Todavía ni... Ni siquiera había logrado pagar los vuelos que había utilizado para ir. Pero en la última semana Dios hizo algo fantástico. Dios me dio la otra mitad de los vuelos y me dio una cantidad fantástica de recursos. Siete días fueron los que Dios utilizó para sorprenderme y demostrarme que estaba ahí. Yo solo recuerdo una oración que le hice el sábado y te la quiero compartir. Porque recuerdo las palabras que le dije a Dios. Le dije, tú sabes por qué vine aquí. Tú sabes el motivo por el cual estoy acá y no estaría acá si no fuera por ti. Porque aunque son muchos éxitos, conferencias en empresas de gobierno y hospitales, todo es gracias a Dios. Nada es por uno, uno solo es instrumento. Entonces yo le dije a Dios claramente algo. Tú sabes que voy a seguir creyendo en ti si no puedo entrar a estudiar a la universidad. Y sabes que voy a seguir creyendo en ti si puedo entrar. Así que de una u otra forma yo te voy a alabar. Así que solo muéstrame qué es lo que quieres que pase. Y ese mismo sábado recuerdo, yo estaba llorando en la mañana. Nos tocó ir a una iglesia perdida que no encontrábamos en el mapa. Y desde ahí comenzaron las bendiciones. Llegó el día en que me tocó vender 69 libros en un día. Solamente rompiendo un récord que tenía en la conferencia de Miami de ventas de libros en un día. Dios ayudó a que eso sucediera. Dios es grande. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. Y me lo demostró porque yo pese a que no me iba bien durante ese mes. Yo mantenía una actitud positiva y lloraba en las noches. Dios oraba constantemente. Y mis amigos me decían, tú tienes dinero porque tú estás feliz aunque te está yendo mal. Y les decían, no. No tiene que ver con dinero. ¿Para qué me pongo triste si ya me está yendo mal? Me va a ir peor. Pues nos has dado un tip muy importante que es la dependencia y la confianza en Dios. ¿Qué te parece que vamos a ver otro tip? Porque de seguro muchos colportores nos están viendo y hay que darles tips a ellos para que ellos puedan experimentar el éxito también en el colportaje. Así es que nuestros amigos de Emprendum han preparado un tip. Vayamos a verlo. La sonrisa y el buen humor son a menudo la pequeña gran diferencia entre un buen y un mal negocio. Entre un contacto efectivo y un vínculo frustrado. Según Garnetji, sonreír es una manera fácil de crear una buena impresión. En mi opinión, cualquier reunión de negocio debe de comenzar con una sonrisa. Así estés sentado en la mesa, en la entrada de la casa de tu cliente y hasta en el teléfono. No, las acciones dicen más que las palabras. Recuerda seguir la regla de oro. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Para un cliente, la gran diferencia la hace el trato de las personas que la atiendan. Si no sabes sonreír, no abras la tienda. Un vendedor que no sonríe es generalmente un vendedor que vende poco. La sonrisa es un acto de bienvenida, de apertura, de disposición hacia el otro. Con una sonrisa, la sensación de empatía con tu interlocutor aumenta. Siente que te identificas con él y estás dispuesto a darte a conocer sus necesidades. Lo que para un vendedor es invaluable. Estamos de vuelta. Andrés, ¿qué te pareció el tip? Siempre esos consejos nos sirven demasiado en el campo de trabajo. Porque cuando menos te lo imaginas, se te vienen a la mente. Claro. ¿Invitarías a otros a participar de la misma experiencia que tú has tenido de colportaje? Claro que lo haría porque es desarrollo espiritual, es desarrollo personal. Lo haría y les invitaría que donde quiera que fueran a colportar, ya sea aquí en México o en otros países, porque hay colportaje en Beirut, hay colportaje en España, en Estados Unidos, en otros países, siempre lo hagan con los permisos necesarios, las regulaciones necesarias para no tener problema porque debemos de hacer bendición a donde vamos. Y no debemos de dar una mala imagen. Y las cosas que Dios hace, bueno, lo podemos ver en la creación, en el cuerpo humano, todo es con orden. Entonces, eso les invitaría y que lo hicieran con todas las energías posibles porque van a aprender demasiado, van a viajar demasiado y van a conocer muchas personas. Historias más fantásticas que las que podemos a veces ver en una película. Y yo sí los invitaría en gran manera. Andrés, muchas gracias por habernos compartido tu historia, por enseñarnos cómo esta experiencia del colportaje, más allá de ser un medio para financiar tus estudios, te ayudó a descubrir todo un nuevo estilo de vida. Ha sido una bendición, Brenda, la verdad, poder compartirlo aquí con ustedes, poder vivir el colportaje. Te quiero invitar a que sigas igual, llevando con ese entusiasmo, esperanza y paz a todos los hogares que te toca visitar. Y te invito a ti y a ustedes que nos ven a través de la pantalla a que juntos descubramos más historias de éxito sobre colportaje universitario. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!